De visita en Barranca Bermeja estuvo Luis Fernando Correa Serna, director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, hablando sobre la cobertura del PAE en Barranca Bermeja, en medio de una mesa técnica en donde se analizaron los procesos que frente a este tema se realiza en la ciudad. Desde la Alcaldía Distrital se explicó al funcionario nacional cómo se trabaja frente al tema. Hoy hacemos la primera mesa pública del PAE, donde hablamos con los estudiantes, con los personeros, personeras, con los coordinadores, padres y madres de familia, todo el sector, para ver cómo va el PAE, cuáles son las situaciones que son recomendaciones, críticas, situaciones de mejora, todo lo que hay y bueno, salimos muy contentos porque se resalta ese crecimiento tan importante en la cobertura, estamos entre las primeras tres ciudades en Colombia, pero además de eso todos los comedores que estamos construyendo, arreglando, las cocinas, es un proceso que ha crecido de una manera muy importante y pues hoy tuvimos una visita muy importante, que es el director del PAE a nivel nacional, para que él de manera directa pueda escuchar a la comunidad educativa y haga sus reflexiones y por supuesto también buscando nosotros el apoyo, los recursos y el respaldo también para que tengamos el mejor PAE de Colombia en Barranca Bermeja. Esta es la primera mesa pública que se realiza en 2023 con avances importantes como la preparación de los alimentos en sitio, así como el mejoramiento estructural de algunas instituciones educativas. Estamos complacidos de acompañar esta primera mesa que se realiza alrededor del PAE en el distrito de Barranca Bermeja, la idea es identificar lo que se está haciendo, ya la alcalde ha mencionado dos hechos importantes ligados al actual plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro, uno, el ampliar la cobertura, estamos cerca de lograr la universalidad en el distrito, yo creo que lo vamos a lograr en poco tiempo, seguramente vamos a requerir recursos pero vamos a buscar entre todos la manera de hacerlo. Hay algo también que resaltamos esta mañana durante esta mesa pública, la primera que se hace en el año, y es que hemos logrado migrar de la que nosotros llamamos ración o complemento industrializado a preparado el sitio, mejor aceptado por la comunidad educativa, por los niños, por los demás. El esfuerzo en infraestructura y la decisión del gobierno distrital ha mostrado que esto se puede hacer aquí en el distrito y en Colombia. Se espera que estas mesas se continúen realizando en Barranca Bermeja desde el gobierno nacional, escuchando y trabajando de la mano con la comunidad estudiantil y la administración distrital.